Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo por fin el especial 3000 suscriptores Un especial que ha tardado un poquito porque han habido varios contenidos que subir antes al canal Pero aquí están, el especial es sobre preguntas que os pedí que me dejarais en un video anterior Solo en ese video Y la verdad es que han habido bastantes, os habéis portado bastante bien Así que vamos a ir ya con la respuesta a esas preguntas Voy a intentar contestar las preguntas de forma rápida Porque como son bastantes no quiero que el video dure media hora Así que sin más, ¡comenzamos! Lo primero, muchas gracias por todas las preguntas que habéis dejado Muchísimas gracias a los más de 3000 carpis que os estáis uniendo al canal Y ahora vamos a ir empezando ya con las preguntas Iba a hacer las preguntas por orden de llegada Pero voy a empezar por una que me llamó la atención Y la realizó Natas Natin y me dijo ¿Para cuándo un video sobre otras películas de terror? Para hacer este tipo de preguntas me gustaría que antes revisarais el contenido del canal Hay contenido sobre otras muchas películas de terror He hecho top sobre Freddy, top sobre Scream He hecho críticas sobre otras películas de terror que se estrenan He hecho vídeos sobre Jigsaw, sobre It, etc, etc Así que antes de hacer ese tipo de preguntas Me gustaría que revisarais el canal Y luego ya preguntarais sobre lo que hayáis visto en él Y ahora sí vamos a ir por orden de las preguntas que he ido recibiendo Y esto es UltraPapyrus87 me pregunta ¿Cuál personaje slasher fue el primero que conociste? ¿Y quién crees que ganaría? ¿Chucky o Leprechaun? Mi primer personaje slasher que conocí fue Chucky a la edad de 7 años Y creo que entre Chucky y Leprechaun ganaría Leprechaun porque tiene poderes Ahora, ¿qué es posible que después de Cult Chucky también pudiera ganar a Leprechaun? Kelvin Flores pregunta ¿Dónde estaba Andy durante la novia de Chucky y el hijo de Chucky? Bueno, esta pregunta se respondería mejor en la cronología que quiero hacer Cuando se haya estrenado Cult para poner todos los hechos hasta el momento ordenados Andy durante la novia de Chucky y la semilla de Chucky Simplemente estaría viviendo con The Silva O por lo menos estaría intentando tener una relación con ella Que en algún momento se rompió Y por eso le vemos solo en la maldición Esperemos que en futuras entregas de la saga nos cuenten un poquito más De ese pasado de Andy Roberto Andrick Betancourt pregunta ¿Cuál es tu look favorito de Tiffany? Pues sin duda me quedo con la Tiffany de Bright Porque creo que la Tiffany de Bright tiene un acabado más realista que el que vimos en Seed En Seed los muñecos tanto de Chucky como de Glenn como de Tiffany me parecen un poco más de plástico Sin embargo los de Bright me parecen más realistas Así que me quedo con la Tiffany de Bright Enderman16 de Phenomenal One e Invisible XD Me preguntan ¿Desde cuándo inició tu fanatismo hacia la franquicia de Chucky? Bueno, en primer lugar, no es fanatismo, soy fan Si fuera fanático me gustaría absolutamente todo lo que sale de Chucky Y la verdad es que no es así Y en segundo lugar, hay un vídeo en el que explico mi experiencia con Chucky Porque es mi personaje favorito o mi icono favorito de terror Es el especial 700 del que dejaré enlace en algún momento en el canal Pero en resumen, gracias a él aprendí una gran lección Gracias a este personaje Y fue en 1998 a partir de Bright of Chucky Cuando empecé a ser fan de este muñeco María Nelly Lozano pregunta ¿Por qué crees que Andy en la tercera entrega era tan miedica? Esto es algo que siempre me he preguntado Porque nunca lo he entendido Es decir, Andy ya ha superado a Chucky durante dos veces Ya lo ha matado dos veces Debería ser un poquito más valiente Además, la primera vez que ve al muñeco de Good Guy No sabe siquiera si está Chucky dentro de él Solamente ve un muñeco y ya se caga vivo Entonces, creo que el enfoque de Andy en la tercera es erróneo Debería ser un poco más valiente Vale que esté traumado Pero de ahí a estar cagado y acojonado Por cualquier muñeco no lo veo bien Wichuplay YouTube pregunta ¿Te gustaría un Chucky 8 con regreso de personajes antiguos de la saga? Totalmente sí Además, creo que es lo que vamos a ver en la octava entrega El regreso de personajes icónicos o personajes protagonistas Que se hayan enfrentado a Chucky Y que hayan salido victoriosos Creo que Don nos lo va a dar de verdad Kikimon YouTube, Sergio Flores y Humberto Victoriano Preguntan ¿Cuántos años tienes? Actualmente tengo 29, voy a cumplir 30 Pero esto también lo digo en el especial 1050 cosas sobre mí Humberto Victoriano también pregunta Que si tuviera la oportunidad de estar en alguna película de Chucky ¿De qué lado te gustaría estar? ¿Del lado de las víctimas o del lado de Chucky? Realmente, con estar en una película de Chucky me bastaría Ser una víctima de Chucky ya es mucho Pero además, estar a su lado podría ser la hostia Así que quizás me decantaría más por ser aliado de Chucky Pero vamos, que si él me matase, tampoco me importaría Daisy pregunta ¿Te cortó el pelo el enemigo? Y se parte la caja Se puede decir que sí Que me lo cortó el enemigo porque me lo cortaron mis padres Y yo no quería cortármelo en ese momento Pero en fin, ya cansaba un poco el pelo largo Y con este calor se hacía insoportable Vicente Fernández pregunta ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Bueno, en primer lugar yo creé este canal Para poder enseñar mi colección Hacer un box y demás Porque tenía muchísima vergüenza de aparecer en cámara De hecho no quería aparecer en cámara Entonces me dedicaba a hacer un box y ya está Y las críticas que hacía tampoco aparecía yo Solamente hablaba, se escuchaba mi voz Y se veía un tráiler o imágenes y demás Era lo que me hizo ser youtuber Querer enseñar la colección De ayudar a la gente que se quería comprar películas A decidirse si veían bien o mal esas ediciones Con el paso del tiempo, con ir soltándome y demás Descubrí que youtube era mucho más He podido conocer a gente muy buena También he podido conocer a gente nefasta Pero bueno, los nefastos los dejamos a un lado Nos apartamos de ellos y nos quedamos con todo lo bueno Y la verdad es que sobre todo el ambiente sano que hay en este canal Y los que comentáis y yo os puedo responder y demás Es lo que más me gusta Pero en principio solamente quería enseñar un box para no salir yo Y ahora prácticamente salgo en todos los vídeos Emilio AG pregunta ¿Crees que Cult of Chucky supera la maldición? Sí, lo tengo totalmente claro Ya de hecho el tráiler supera el tráiler de la maldición Y por lo que sé de la película Y por lo visto en los tráilers y demás Creo que sí que va a superar la maldición Más que nada porque se prevé ser una película Muy distinta a lo que se ha visto en la franquicia Que añade nuevos elementos De cara a abrir puertas a una nueva secuela Y que sea todo diferente Así que yo creo que sí, que será superior Braulio pregunta ¿Crees que Tiffany pase su alma a la muñeca? No, no creo que Tiffany pase su alma a la muñeca Tiffany ya está bien siendo humana Además utiliza el cuerpo de Jennifer Tilly Por lo tanto tiene dinero Es actriz, es famosa Y seguramente le guste ser así Elias Villalba pregunta ¿En qué película sale el personaje más odiado de El Narizotas? Pues es en Bright of Chucky Es el policía que está a las órdenes del jefe Warren Que es el tío de la protagonista, Jade Y les hace la vida imposible a los protagonistas La verdad es que era muy odioso Pero Chucky hace explotar su coche Y la verdad es que mola esa muerte Kevin Peralta pregunta ¿Crees que si aparezcan Glenn y Glenda? Tu canal es lo máximo Muchas gracias Y no, no van a aparecer ni Glenn ni Glenda Quizás alguna mención, alguna referencia Pero Glenn y Glenda están de momento guardados No descartaría que los utilice para la octava entrega Porque siguen siendo canon No han sido borrados de la cronología de la historia Pero no sé En cult no aparecen ¿A qué edad empezaste en Youtube? De Rafa Arellano Pues mira Rafa Empecé a los 28 Empecé el año pasado Llevo un año y pico en Youtube El año que viene se cumplen dos Así que ahora mismo tengo 29 Y empecé con 28 años No ha pasado mucho tiempo Jorge González pregunta ¿Te gustan las películas de Quentin Tarantino? Y si es así ¿Cuáles te gustan más? Excelente vídeo Vale Muchas gracias por lo de excelente vídeo Que era el vídeo aquel de teoría sobre la mano de Chucky Si no recuerdo mal Y en cuanto a Tarantino Pues mira Si me gusta Pero no es de mis directores favoritos Porque creo que tiene un error que comete siempre en todas sus películas Y es que de repente En algún punto Empieza a enrollarse A enrollarse y a enrollarse Y al final no llega a contar nada Le pasa por ejemplo Malditos Bastardos Con la escena del bar Le pasa por ejemplo En Django desencadernado Con la escena de la casa Donde aparece DiCaprio Le pasa también en Kill Bill 2 Que prácticamente toda la película es así Sobre todo cuando se encuentra con Bill Quiero decir Quiero que si Tarantino redujera un poquito Los minutos de las películas Y se centraran Y fuera un poco más al grano Sería mejor Y es por eso por lo que No me gusta tanto su estilo Me gustan algunas de sus películas Como las que he nombrado Django Malditos Bastardos Call Fiction Las tengo además Pero creo que se enrolla demasiado Para no llegar a ninguna parte Y eso me mosquea de él Javi1995 Pregunta ¿Qué otros Funkos tienes? Además de Chucky Saludos desde México Un saludo Y bueno Los Funkos que tengo Ahora mismo son pocos Cuando tenga más Haré un box Individuales De los Funkos que tengo A ver si os gustan Y si no Pues no seguiré haciendo Pero esa es la idea Y ahora mismo Tengo Funko de Leatherface Que creo que se ha visto El de Pennywise El Neomorfo de Alien Un Gigante de Hierro Que me regaló Adrie Wolf Una Capitana Phasma Que me regaló Un colega que se llama Jose Y tengo también a Chucky Y a Jason Esos son los Funkos Que tengo por ahora Estoy a la espera De recibir unos 7 más Así que bueno Cuando tenga ya bastantes Iré haciendo un box Sobre ellos Falco2747 Pregunta ¿Cuáles son tus gustos musicales? Saludos desde México Y un abrazo Un abrazo Falco Y en cuanto a gustos musicales Soy bastante sencillo Me encanta el rock En muchas de sus vertientes Me gusta el pop Sobre todo el rock más antiguo Y eso Y luego las bandas sonoras Soy un apasionado De las bandas sonoras Unas más que otras Obviamente Pero me encantan Las bandas sonoras Carlos Mendoza Pregunta Primero ¿Me puedes mandar un saludo? Saludos Carlos Y segundo ¿Crees que haya un Chucky Cicatrizado en Cult? Si lo hay Lo que pasa es que No se si has visto El video de los spoilers Y no te voy a decir Donde aparece Pero hay un muñeco cicatrizado O al menos Parte de ese muñeco cicatrizado Jorge Barri pregunta ¿Crees que Chucky aparezca En alguna próxima película De Freddy vs Jason 2? Vale En primer lugar Jorge Freddy vs Jason 2 No se va a hacer nunca O por lo menos No parece que se va a hacer nunca Si es cierto Que hubo gente En el pasado Que confirmó Freddy vs Jason 2 Como que iba a aparecer Ya Incluyendo a Ash Williams Que luego resultó ser un cómic Pero por ahora No habrá Freddy vs Jason 2 Así que No No aparecerá Chucky En una supuesta secuela De Freddy vs Jason A Duaal pregunta Y decidí borrarse Y hacer contenido propio En este canal Referentes a Chucky En vez de utilizar Lo que utilizaba en el otro Y que al tiempo Me lo borrase SeppGamer24 En algún punto de la película En algún punto de la película Deben conocerse Lo que pasa es que Creo que Andy En esta película Va a ser más Un secundario No esperéis que tenga Un protagonismo muy grande Aunque sí que tenga Su propia trama Pero se centrará más En Nika En Tiffany En Chucky Y demás Así que eso Pero creo que en algún punto Sí que pueden llegar a conocerse CristinaMV pregunta ¿Crees que Chucky Haga maldades en el psiquiátrico De la forma en que las hizo En la escuela militar? ¿Qué crees que podría hacer Para divertirse con los pacientes? Bueno Maldades Chucky Creo que hace en cualquier sitio Donde va Eso lo tenemos asegurado Entonces Sí Está claro que Allí se va a divertir también Lo que puede hacer Con los pacientes Pues mira Puede aprovechar que están Muchos de ellos Con medicamentos O drogados y tal Para hacerles creer Cosas que no son ¿Vosotros recordáis la escena En la que en Bright Después de asesinar A Nanizotas Que he comentado antes Le hace una peineta A uno De los que estaba En un asiento Y él como estaba Emporrado Como había fumado porros Ve tan normal Que un muñeco le haga eso Y pues Aquí puede ocurrir lo mismo Aprovecharse De El estado mental De los pacientes Para poder usarlos A su A su antojo Y divertirse de ellos Reírse Y demás Así que Sí Yo creo que Todo es posible Adam Blaze pregunta Si tu canal Y páginas No fueran enfocados En Chucky ¿En qué personajes Lo harías? Saludos bro Y espero que hagas El especial Un abrazo Saludos a Adam Y bueno El canal No es que vaya Enfocado a Chucky Simplemente Hay una sección Para él Por el hecho De tener una página Para él Y la verdad Es que Nunca he pensado En otros iconos De terror Para focalizarme Básicamente Me alegraría Me alegraría mucho Porque creo que Andy Ya debería desaparecer De la saga Ya está bien Aparecerá en Cult Que aparezca Como última vez Que Chucky Le mate Entre terribles Sufrimientos Y todos estemos Contentos Chucky Productions Y Daniela Alcántara Galvan Me pregunta Que cuál es Mi película Favorita De terror La verdad Es que Es muy difícil De elegir Solo una Pero entre ellas Podría destacar La matanza De Texas El exorcista Y como no Muñeco Diabólico 2 Gerald Banda Me pregunta ¿Por qué te gustó Chucky? Aquí te remito A lo mismo Que a los demás En el especial 700 Hablo de mi experiencia Con Chucky Y ahí entenderás Muchas cosas De por qué Soy tan fan De este muñeco José Manuel Palomares Pregunta ¿Por qué crees Que Michael Myers Es mejor que Jason? Básicamente Porque me gustan Un poco más Las películas De Michael Myers Que de Jason Ambos personajes Son bastante parecidos Sobre todo En carácter Simplemente son Máquinas de matar Ambos usan máscara Y a ambos Les gustan Las armas afiladas Para matar Pero es por eso Porque me gustan Un poco más Las películas De Michael Que de Jason Ambos me gustan DecebeigeJH Pregunta ¿Qué película Disfrutaste más viendo? Pues bueno He disfrutado Muchísimas películas Pero las que más disfruto Normalmente Son las que las víctimas Lo pasan realmente mal Aunque luego yo En la realidad No pueda ver a nadie Pasándolo mal Pero en ficción Me lo paso bien Así que en fin Las películas que más disfruto Siempre son las de terror Tanto sean paranormales Como es láser Y luego Marbonilla Que se dedicó a hacer Memoion de preguntas Lo he dejado el último Porque eran muchas Y así acabamos El vídeo Con él Él me dijo Que ya extrañaba Mis vídeos Que le gustaba Mi look Que soy el mejor Que muchísimas gracias Te mando desde aquí Y las preguntas son ¿Te gusta mi serie De los juegos de Chucky? Pues lo siento mucho Mar Pero no he podido Ver nada de tu serie La verdad es que Entro poco a Youtube Y cuando entro Es para ver A algunos colegas Que tienen otros canales Y demás Así que me cuesta Sacar algo de tiempo Para poder ver Otros canales Disculpas De verdad ¿Crees que la octava Película de Chucky Se trate de que Chucky Pueda ir al espacio Y que la gente Agarre a Chucky Como de buena suerte Y que después Chucky Se piense A matar a todos En el espacio? Pues enfrentar A contra Leprechaun O sea que Chucky 8 Se base en el mismo tiempo Que Leprechaun En el espacio No Lo del espacio Es simplemente Una broma Que hizo Don En una entrevista En la que dijo Que tenía una idea Para enviar a Chucky En el espacio Y nada más Me gusta tu idea De que Leprechaun Se encuentre Con Chucky En el espacio Y se convierta En un crossover De la película De Leprechaun En el espacio Pero La idea en sí De que Chucky Vea en el espacio A mi Pues solamente No me gusta Preferiría que Don Se centrara En terminar Esta saga Que tenemos Y se dejara De spin off extraños Salvo el de Freddy vs Chucky Que si que me gustaría ver Lo siguiente es ¿Creías que ibas a llegar A esta cantidad? No No lo creía Y la verdad es que estoy Asombrado E ilusionado A partes iguales ¿Cuál es tu canal favorito De temas de Chucky? Espero que sea el mío Bueno Si quieres digo que es el tuyo Pero la verdad es que No suelo ver canales Referentes a Chucky Cuando doy una impresión Una opinión Y tal Mía Prefiero que sea Sin estar Influenciado Por lo que hayan dicho Otros youtubers Además Así que No suelo ver Ningún Otro youtuber Que tenga contenido De Chucky Si que es cierto Que en la página De Facebook Me han mandado Por privado Algún que otro vídeo De gente que se está inventando Noticias falsas Como que han confirmado Freddy Pero yo me limito A dar información real A la gente que me envía eso Y ya está Y luego ¿Quién gana? ¿Chucky o Ghostface? Hombre Por tamaño ganaría Ghostface Pero Chucky Creo que es más inteligente Aún así Creo que quedaría Bastante empate Y luego Te has enterado De lo que va a pasar mañana 21 de agosto Cuídate bien Carpi Pues bueno El 21 de agosto Ya pasó Y no No me enteré Y hasta que llegamos hoy Este ha sido el especial 3000 suscriptores Muchísimas gracias A todos por estar ahí A todos los que Me seguís Y os suscribís Al canal Y deslikes Y compartís los vídeos Y sobre todo Comentáis Para tener un pequeño debate Entre comentarios Sobre lo que Muestro en los vídeos Y muchísimas gracias Solo puedo decir eso Gracias también Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!